En esta casa, en Remedio de Escalada, Partido Lanús, en la calle 1 de Mayo 904, fue encontrado el cuerpo de Lucía Clementina Gantz, una mujer de 49 años que fue encontrada muerta en la bañera, tapada con una sábana, y su marido, Mario Seco, está detenido. El hombre había hecho la denuncia en la comisaría de aquí de la zona el lunes pasado, había dicho que su mujer había desaparecido. Desde la comisaría le dijeron, tiene que venir en 48 horas. Apareció el martes, pero no le creyeron, no le sonó creíble la versión de Mario Seco sobre la desaparición de su mujer, Lucía Clementina Gantz. El hombre, mientras tanto, aquí en el barrio había pegado carteles, como este, pidiendo datos sobre su mujer. Él a todo el mundo le había dicho que había desaparecido, pero la policía vino aquí a esta casa y encontró el cuerpo de la mujer aparentemente asesinada por su propio marido. Eduardo, usted entró ayer a la casa cuando entró la policía, ¿y qué había en la casa? ¿Estaba esta mujer fallecida? Estaba, había un olor impresionante. Estaba el cuerpo cuando abrieron el lavadero, que la había, después de haberla asesinado, la metieron en el lavadero. Bueno, vinieron los bomberos, rompieron la puerta, y me dijeron, para reconocerla, sí, es esta la mujer. Y me preguntaron cómo era él, era macanuda, una mujer macanuda. Ellos habían tenido problemas, conocían la relación, ustedes ellos... Ella se iba a separar de él, ¿viste? Ella se iba a separar de él. Entonces se nota que discutieron esa noche, hace cinco días atrás, ladraba mucho el perro del vecino. Parecía que el perro estaba alertando a la gente, ¿viste? Se nota que el tipo le arrastraba al lavadero, al cuerpo. Aparentemente la pelea ocurrió entonces en la casa, y él la lleva al lavadero después. Y a todo el mundo acá en el barrio le decía que la mujer había desaparecido, que se había ido, pegaba los carteles y todo. Yo estaba limpiando el fondo, y sentí un olor a podrido, impresionante. Digo, bueno, debe ser alguna rata muerta, que a veces tiramos veneno y... Es decir que databa el fallecimiento de esta mujer de varios días. Sí, yo tenía como cuatro días porque estaba morada. ¿Y usted alcanzó a ver si estaba golpeada? No, golpeada no. Para mí, lo que dice la autopsia será la verdad. Pero para mí era estrangulo del tipo. No le pego ni puñalada ni tiro, ¿viste? ¿Cómo lo vio a él en los días posteriores a la supuesta desaparición de la mujer? Estaba medio raro, ¿viste? Ni saludaba, ¿viste? Estaba enloquecido porque tenía el cuerpo ahí, ¿cómo iba a sacar el cuerpo? Se nota que el tipo iba a ser el crimen perfecto que iba... Bueno, y... Quería darla por desaparecida. La había asesinado y la quería dar por desaparecida. Lamentablemente, en estos días están ocurriendo muchos asesinatos de mujer. Y bueno, este... Gracias, Eduardo, le agradezco mucho. Bueno, bueno. Buen testimonio. Buen testimonio.